el día de hoy amigos estoy comenzando este vídeo hay dos cosas uno tenemos un regalo por aquí el día de hoy que estoy grabando esto es el día de niño y pues bueno estaba comiendo ahorita no sé si tengo comida en la boca pero hay doble desmadre amigos ahorita vamos a sorprender al pequeñito liam y después amigos nos vamos de viaje nos vamos a la ciudad de méxico y voy a tener una compañía ahorita les platico que iba a ir con nosotros pues bueno día tengo algo para ti bueno ya vieron el mamado el mamado va a ser uno de los que va a acompañar a este viaje esa travesía el día de hoy mira gordo tengo varias cosas es el día del niño gordo y te abre la boca de que está sorprendido quieres ver todo lo que hay dentro a ver vente ya terminaste de comer vente vamos para acá que tu mamá te traiga aquí está muy lugar bueno amigos vamos a que realmente es el día del niño para él casi todos los días su mamá que lo consiente de más y mira primero que todo tenemos unos carritos vean nomás y como te ha gustado también la de budi bonfire mira wow está chido y te gusta el vuelo me le gustan más los carritos no otra si le gustó ahora quiere abrir quieres que lo abra a ver vamos a abrirlo bueno ahorita lo abrimos pronto te voy a enseñar que más hay mira también tenemos plastilina ¿cuál te gustó más? ¿este? ¿este te gustó más? está enseñando todo ahora le está enseñando que bonito ok ahorita te ayudo a abrirlos eh bueno amigos pues vamos a ya ahorita ayudarle pero pues bueno nos queda por aquí el día de hoy amigos vamos a lanzarnos a una misión ¿estás listo Javier? así que estoy emocionado andas emocionado pues amigos yo le prometí a a Rochavo que pues que íbamos a hacer algo para que pudiera volver a tener una posibilidad de platicar con pues con Pau ustedes saben que pues este es su amor de años y pues bueno el día de hoy nos vamos a ir a Ciudad de México vamos a ver la posibilidad para que Rochavo no sé hasta le lleve una serenata o o o o o vemos otra posibilidad o tú le cantas o mamá o te va a motivar ya que te ha motivado él para ir al gimnasio pues ahora sí que también apliques esa motivación con la vida real con la chica que ahora sí le dejas a ver y pues bueno amigos en esta ocasión pues vamos a irnos los tres a Ciudad de México y pues bueno también yo voy a ir a hacer unas colaboraciones por allá pero pues yo dije no me puedo dejar Rochavo yo le había prometido oye hay que aprovechar a ver cuándo la traemos y le dije ya se va a llegar el momento se va a llegar el momento hasta el músculo está saltando el músculo el que lo lleva pues bueno amigos ya casi nos vamos ahí ya tenemos aquí todo listo sí güey y terminó el documental bien todo el pedo pues bueno amigos acompáñenos a la aventura de hoy el día de hoy en este vlog terminamos en Ciudad de México y ¡súmenos! hola ¿qué tal? mi nombre es Celeste Cabrera y estoy en el grupo de Hot Spanish de apuestas la verdad entre más o menos hace como unos 20-30 días y he ganado promedio como 5 mil pesos la verdad súper recomiendo el equipo y el hecho de que seamos mujeres no quiere decir que no podemos ganar también en las apuestas aunque son deportivas y luego dicen que las mujeres no sabemos ¿qué crees? somos más chingonas y podemos ganar todo lo que nosotras querramos súper recomiendo el grupo y 10 de 10 pues bueno ya saben amigos lo que tienen que hacer el enlace en la descripción nos comunicamos por medio de Telegram si quieres empezar a multiplicar tu dinero ¿es mi amosito Woody? y no suena atrás y luego lo guarda uno de los más chidos no se nos dice que tiene serpiente ¿sí te gustó? ¿sí te gustó? anda bien emocionado un besito un besito un besito un besito un besito hay una serpiente en mi boca Leon, un besito un besito un besito un besito no, a Woody no a mi gordo a Dada a Dada un besito 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 tres platitos no así que ni para la muela amigos yo creo que me están convenciendo a ser chico también me agarré un poquito nada más es porque ya comí ya nomás es para no quedarme abajo bueno pero no faltan las papitas hasta aquí voy a hacer un platecito tres shots para mamado así verga solo ¿cuánto de Chapulina? pues ya vamos aquí abordando por fin que les traso el vuelo como una hora valió a madre y nunca lo anunciaron para no pagarle la comida Creo que una hora es una comida, algo así, ¿no? Sí, creo que es algo así, pero le dijeron No, 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 que son los sordos Pues bueno, pues lo bueno que ya estamos aquí Vamos a abordar Pues déjales cuento la historia del por qué El Cris y Rochavo Se van a ir hasta un poquito, no hasta atrás Sino un poquito más para atrás Les iba a tocar acá conmigo enfrente Pero el Cris le dije, wey, mándame tu nombre, mándame tu nombre Y ya tenía los tres asientos seleccionados para acá Ya cuando me lo mandó nomás quedaba uno Y pues dije, pues bueno, yo me voy cómodamente Y ya, se van a ir todos revueltos Pero pues bueno, disculpame Rocha El mínimo un poquito de espacio van a tener, wey Pues bueno, amigos, vamos aterrizando Y el mamado no puede respirar Porque necesita una cosa que es como un paquete Pero que, 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 lo que Si ya sale un problema que el Cris Yo te hablaba de sinusitis Sinusitis Y ocupas aventarte como un sprayazo Eso Entonces, este, al parecer lo puso en mi, en mi maleta Bueno, esperemos Espero Pero hoy no entras como en estado de desesperación De repente ¿Sí? De repente, sí ¿Entiendes que respiramos la boca? Pues a ver qué tal A ver si, esperemos ahorita está en la maleta Porque echan unas cosillas, he hecho perfume Cabejos que no te dejan en, en, en el vuelo Vamos a ver qué tal Miren amigos, ahí viene mi maleta Por fin, después de un ratillo esperando Mi mamado está desesperado Pero, pero, pero hay un, hay un grave situación aquí Que le pusimos esta mamada Un cincho Un cincho No tenemos ni cómo abrirlo Por un demonio lo que faltaba Ahorita me pedí una foto de militar ¿Es un militar? ¿Es un militar? ¿No trae algo para cortarla? Sí, sí, hay que decir al militar Para desesperarlo Pues bueno amigos Nos han venido por acá un gran chofer Ya no más Es una bronco, eh Oye Venimos Vamos a irnos adelante Con clase, bro Vale, vale, buena ¿Vamos a ver? Vale Ya nos están diciendo que les avancemos Vámonos Vale, que va, gracias Ah Ah, un perro Con clase ¿Vamos a ver Roma? Sí, está bueno Amigos, pues hemos llegado aquí a este hotel Es nuestra primera vez Y la verdad Desde que uno llega Pues ahora sí Qué elegancia la de Francia Y estamos en Ciudad de México Vale, vale ¿Es uno de los mejores hoteles aquí, canal, o qué? Porque la verdad Sí se ve que Pues que No sé Que trae acá tanta cosa, eh Vamos, vamos a hablar Vamos a ver Bueno, ya estamos aquí en el lobby Y vean nomás Vamos, chaval Lolo, sacó el celular Es carro nuevo Sí, ¿verdad? ¿Cómo lo ves, bro? Gimnasio 24 horas ¿De agua dice que de gimnasio 24 horas? Sala Ignoró lo de la piscina con agua de agua salada La vista delante La vista delante El gimnasio es lo bueno Ah, la madre Hasta champán Muchas gracias No, pues muchas gracias, eh Perfecto Bienvenido No, vean nomás Un poquito de champañita Tú no es mucho de pistear Pero, ¿será? 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 ¿Es como? Es como más Es hidral, ¿ah? Pues ya por fin Cris le sacó la maleta Otra vez ¿Y luego esa madre ¿No lo hace efecto o qué? Luego, luego, güey ¿Sí? Por fin Oye, esa madre Eso de xenocitis No es como Hay una cura Que digas Oh, le quitamos esto Se supone que es con operación De hecho, ya me hice la cirugía Pero vuelve ¿Vuelve? Hijo de su madre No, pues ni pedo, pues ¿Tú también lo estás? Por un solo uno, ¿yo no? Sí, yo también Pero yo siento que Yo siento que es por el tabique Como que está medio desviado Así Como que eso Genera eso Oigan, amigos Pues ya estamos aquí en la habitación Y vaya que Me he quedado así como de Wow, ¿no? Trae como el estilo La que me quedé en Dubai En Dubai, en Qatar Vean, llegamos Tiene su salita Que aquí nos van a traer una cama Para que se puedan quedar ellos Este, que también este El mamado dice que se la puede rifar También allá en el sofacito A gusto Y pues está cómodo Miren Nos dejaron aquí unos snacks Una frutita para probar Que ya se hambre, amigos Yo creo que ahorita vamos a ir a cenar De este lado Porrochavo Andan aquí conectando el wifi ¿Ya pudiste o no? Sí Andas viendo a ver ¿Por dónde andamos? En la mampa No, estoy viendo ¿Por dónde queda la casa de De Pavo? Ah, perro Ya le dijiste Andando por acá Andando por acá Vean nomás, amigos Tenemos esta tina Doble lavamanos Vean Estuvo interesante el baño Porque tiene esta madre Que le puede poner uno ahí Que pues paventar el chorrillo Estilo japonés Creo que sí Quiero que no los van a traer papeles Sí No, te tienes que bailar con eso Yo creo que debemos de poner Algunas ciertas reglas aquí De no abrir la puerta a tocar O algo Pero no quiero ver a estas güeyes Aquí echándose un baño Porque esta madre Aquí está la regadera Lo bueno es de que Lo bueno es de que Pues está aquí un baño Y también de este lado Al entrar Tenemos un baño De este lado también Vean Tienen doble baño Entonces En caso de que Dos personas Estén con ganas De ir al baño Al mismo tiempo Pues no va a haber problema Ah, pues bueno Vamos a enseñar aquí Caja fuerte Puerda las cosas De este lado está La cama Televisióncita A gusto Pues creo que bastante bien Para lo que Para lo que hemos venido Estar cómodamente A gusto Yo creo que nos Vamos a cenar, amigos Que allá está hambre Ya nomás, amigos Aquí Para empezar Tenemos aquí unos Betabeles Nomás una pastita Acá el que tienes tú, bro Nuevo chile Andas nerviosón, eh Andas nervioso Amigos, ya estoy viendo nervioso Es que Ocupo algo para prenderme Ya le contestó Este, la Pau Dijo que nos podemos ver Por aquí cerca Entonces, pues Vamos a ver qué tal A ver cómo le vaya Después de tiempo Ya después de No Este güey se pone En manos de hielo Cuando empiecen los nervios Pero ánimo, bro Confianza, güey No viajamos tan lejos ¿Para qué? Para que la vayas a pegar Eh, sí Viene nomás, amigos Qué buena hamburguesita Dejen su Oye, no más Like si se les antojó Y el mamado Puso un poquillo de pollo Y ese chavo Pues que no fue tan fanático De los aguachiles Porque le pusieron Fue como Pero es de pulparino, güey Son como muy franchoas No son Este, aguachiles acá El barrio Echole serrano Sí, le faltó Un poquillo Pero no, pero yo creo Que eso Se ve rico, güey Pues bueno, amigos Para cerrar Con broche de oro Voy a hacer que el mamado Y este rochavo Rompen la dieta Como un poquito Nomás probar Porque son muchos De ellos De que no pueden De romper la dieta Entonces vean nomás Dice que es como Estilo volcancito Será de los que tienen A la madre A la madre Como que hasta ¿Te brillan los ojos? Sí Mira Hijo de su madre La crisis Ahora sí se les antojo Ok, amigos Pues ya Vamos acompañando Aquí a Rochavo Por fin La travesía Se va a quedar De ver con Pau Pues para Que tengan un momento lindo Que Pues que la que se platique A ver si ahorita le ayudamos A que se viste un seman inglés Otra vez Y pues Rochavo ¿Qué es eso, güey? Le agarré de un cajete Que estaba allá atrás, güey ¿Cómo? Sí, güey Pues un detalle, güey Pues igual Le compré algo más formal Mañana A ver, ¿esto qué es, québrón? A ver Se llaman pitirillas Pitirillas Pues parece un pito, güey No, mames No, mames ¿Qué es lo que? Güey, ¿crees que sí se vea mal, güey? Sí, pues Bueno, es que también Saludos También depende de cómo llegue, güey Tampoco la voy a ir a No, mames La pitirilla Aquí tengo tu flor No, mames La pitirilla ¿Se ve muy mal o qué? Mejor una rosa, güey Pues está medio raro, ¿no? Eso No, pero va a estar quebrón Encontrar a alguien Que esté vendiendo rosas, ¿no? Pues Pues sí Pero no sé Por ahí podemos comprar una, ¿no? Alguien O cortamos, güey Algo, vemos A huevo Gracias Beso del mamado Ahorita, Sarme Suelto ¿Qué tal? Sí, sí, sí A la madre, amigos Vean nomás Batman Póngase a jalar, güey ¡Carnal! ¡Quítate! Vean nomás A la madre, mamalón, ¿eh? Batman en la ciudad Pues bueno, amigos Aquí ya nos tomamos Varias fotos Ya anduvimos para aquí Que estamos aquí Aledito del ángel Este Se vende caminando Pues aquí Como que la gente Sí me reconoce bastante Como que se están concentrados Aquí los seguidores Sí, sí Estamos aquí ya viendo Pues estamos haciendo Tranquilita para caminar Estamos esperando Alapao Pero más que Rochao Ya anda preocupando No te preocupes, bro Ahorita llega Ya nomás Pues aquí estás Aquí en Ciudad Médico Para cualquier lugar Es media hora, güey Aquí se ha retirado El tráfico Se pone bueno Entonces No, pues es que Ya pasó casi una hora, güey Desde que me dijo Que ya venían caminos Ay, pero ¿Sabes cómo son las mujeres? A veces dicen que van saliendo Y apenas están bañándose, güey También yo creo que Te van a nerviosa, pues Aguanta, bro Déjame, te voy a tirar Tienes fotillos Que van a estar A ver más feliz ¿Cómo están? Dale, dale, dale Ok, amigo Pues ya estoy igual que Rochao Yo estoy empezando Como que a dudar Ya han pasado 20 minutitos más Desde que le comenté Ahorita que Pues qué pedo Este No, sabes que No estoy preocupando, güey Se me va a quedar La pinche batería, güey Tengo 10% Nada, pues igual aquí Mi flaca trae su número Le puedo mandar mensaje A mi flaca que le comente Para ver qué pedo Esta madre ya se está aguitando, güey Ya está bien la guada Antes estaba durita, güey Ahorita ya está bien la guada No, mames Javier, ¿Cómo se va a marchar esa pada? Se viene tiesa esa pada Esa pitirilla, güey ¿Cuál es? ¿Cuál es esa foto, mamá? Sí, va, bro Bien nomás, güey Chavo, desesperado A ver si mira algo ¿Crees que llegue y...? No creo que Ya es mucho, ¿no? Y no le contestas, güey No creo que llegue, güey Yo creo que sí vas a quedar Como este compa, bro Plantado Será que lo aguanto más Y me quedo aquí con el... Cállate, mames, güey ¿Cómo va a estar aquí? Dale, te pitirilla Javier, si ya no te contestó Ya no sé, güey Las mujeres pueden que de repente Me apliquen esa, güey Me recuerda a la época Cuando estaba morro Que así que Uno viene emocionado Y entusiasmado Y a ver ahora Que salen con alguna cosa, güey Hay veces que lo hacen Para hacer más interesantes Para hacerse las de rogar Un poquillo O algo No le contestaba, güey Nada Viajamos, güey Pinche avión y todo Para que valiera menos Hace horas sin respirar, güey Para esto, güey Este me moría No sé por qué No pude respirar con esa madre A ver si se te metió el pitillo No, mames, güey Esa madre, tírala ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? Pues qué va, güey Esa madre Ha de ser hasta... Ha de ser hasta veneno, güey No, se tenía hormigas Creo que hace rato Me picó una Con un chico Me picó una, güey Ya nomás, amigos Vean nomás la cara De un hombre decepcionado La cara de un hombre Que hallamos una hora Ya, Javier Ya hay que ir a descansar El hotel, güey Ya, así que Mira, güey Dices que desde hace como Dos horas Ya no te contesta, güey Ya, eso qué Ya, Javier Ya mañana, güey Pensé que le iba a emocionar Que... Todavía tenemos hasta mañana, Javier Ya Lo que hoy no fue No fue ya, güey Ya nomás Se va a probar de ir a su casa, güey Ay, que va a ir a su casa, güey Ni siquiera te está contestando Mejor aguanta Vamos al hotel Aquí está cerca Ya, vamos si te contesta ahí, güey Vamos, Javier Ya, ahorita si te contesta en el hotel Pues ya vemos Me mejor le damos la dirección Que ahí le llegue, güey Ahí que la motoresta Ahí en el lobby, no sé Ya, güey Amigos, pues Nos vamos Decepcionados Chavo triste Pero, pues, bueno Ya mañana Hace otro día, Javier Tú relájate Sí, eso es como que Lo que me consola un poco, güey Digo, pues ¿Tienes otro? ¿Pasó algo, güey? Sí, sí, sí Tienes otro día, güey Para ver qué pueda Qué pueda pasar Entonces Ya tómalo como que quizás Le dio vergüenza, Javier No sé Escúchala, ¿no? A ver qué te tiene que decir, güey No sé, Javier Pues es que las mujeres A veces son Pues venidas especiales Y pues algo Pude haber sacado Algo pasó No sé, güey Pues ya mañana vemos, güey ¿Tienes esa esperanza todavía? No, no será que se debe Haber quedado a ver con otro, güey Ay, no, no creo Bueno No te empieces a hacer ideas, güey No, güey Más yo también Escúchala, güey Escúchala Ya mañana, ya mañana, güey Ya mañana que este Veamos a ver qué peda Que traes, güey Ya la estás reañando Es que, güey La neta, qué bueno Que no vino ¿Cómo le llegan con esta madre? Ay, mames, güey Vamos a mañana a agarrar unas rosas, güey ¿Cómo sale el pitirín, güey? Esa madre, no sé La mediría Es con la pitiría en la mano, güey No, pa' el pitiría Ah, qué bueno ¿Pas algo pasaron las cosas, Javier? Esa madre, güey Esa madre no le iba a poner un florero, eh Ni el pedo Pues bueno, amigos Ya es otro día Rochavo, pues Sí dormía un poquito aguitado Ayer no tuvimos que ir ahí Como que decirle, pues Que todo bien Que se va a bajar Anda un poco triste Porque nada me motivaba en verla Pero Pues hoy es otro día Que tenemos por acá Hay gran posibilidad de poder Que la pueda ver Así que yo creo que Pues bueno Pues con actitud Para empezar el día A ver si sale algo bueno Sí, así Esperemos si sí se puede Vamos a tratar de que Pues ahora sí la pueda ver Vean nomás, amigos La ciudad de México Aquí andamos Está bastante grande Es enorme la ciudad Aquí están la mayoría De los creadores De contenido de México Pero A mí en lo personal Pues no sé Siento que es mucha ciudad Para mí Como que Como que es mucho, mucho En Guadalajara Como que todavía sientes Como que un poquito Entre ciudad Y como que todavía sientes Un poco Pueblo De cierta forma Como que no tan así Tan saturado Pero pues bueno Este Pues pa' gustos hay Hay de todo Así que pues bueno amigos Continuaremos por acá En las aventuras De Ciudad de México A partir de ahorita Pero vamos a tratar De comenzar el siguiente vlog Así que bueno Deja tu buen like Deja tu like en este momento Y te recuerda Suscribirse al canal Y pues bueno amigos Yo me despido Esto es un poco por hoy Y nos vemos por la próxima Y Goodbye